De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos iluminados, pero no con esa iluminada así que andaban por la tele por ahí, ¿no es cierto? No, iluminados con la luz del Señor. Él nos dijo por ahí que seamos la sal de la tierra Que seamos la luz del mundo Y él dijo, me dirá, pero si él dijo yo soy la luz del mundo Claro, yo soy la luz del mundo que viene a iluminarnos ¿Y qué quiere él? Que yo me llegue de luz y soy radiante Y donde yo vaya, ay, todos digan Ay, mira, ¿cómo ilumina? Con mi luz, no, con esa luz de él Él quiere llenarme para que yo lleve su luz a los demás Para que yo lleve su palabra a los demás Quiere que vayamos a iluminar Ese momento de tristeza que vivía tanta gente Que estamos, que sí, que no, que avanzamos Que retrocedemos, que aparece una cosa Que aparece otra Que estamos desesperados Veíamos de la paz No nos tiene que quitar la paz Sino que tenemos que seguir confiando en el Señor Como dice una amiga Ah, una hermana muy amada Le dice, Señor, acorta los tiempos Él está permitiendo En su tiempo va a ser mejor Como una amiga me decía Yo le digo al Señor que se haga tu voluntad Pero que me tenga en cuenta la mía Pero de repente, hermano, hermano Querido, muchas veces nuestra voluntad No habla a ver Tenemos que confiar Tenemos que confiar Que si él me ha dicho Que yo soy la luz Y él me ha dicho que él está conmigo Tengo que confiar y llevar Hoy día necesitamos mucha luz En esta filiembra En estos momentos de desesperación En este momento de dolor Así que veamos Que nos sigue diciendo al respecto Esta maravillosa palabra Que es nuestro alimento Para poder estar hoy así como estamos Porque si no, hermano, hermano querido No estaríamos como estamos ¿Ya? Estaríamos desesperados En nuestro grupo Sino que somos nosotros Que el Señor nos necesita Para iluminar a los demás Y hoy día nos dice En Mateo 5, 16 Brille su luz Delante de los hombres De modo que Al ver sus buenas obras Den gloria a su Padre Que está en los cielos Palabra de Dios Es la continuación De lo que veíamos mañana Que veíamos ayer, perdón ¿Ya? Que éramos la luz Y hoy día nos dice Brille su luz Delante de los hombres Nos dice la palabra de Dios ¿Con qué? Con sus buenas obras ¿Y cuáles serán nuestras buenas obras? Hoy día A ver, piensa un poquito ¿Cuál será nuestra buena obra del día? No puedo salir Tengo que llamar Me han avisado Esos Los grupos de oración Las amigas Que están desesperadas Que han perdido un hijo Que están con enfermo Y que Están sin trabajo O sea, todo eso Ahí está En tu buena obra Que vas a hacer Es llevar Esta palabra Esta palabra Que aunque hoy día Digan que no tiene validez Tú dices sí Y tú puedes dar Tantos testimonios de vida Que a través de la palabra A través de la oración Podemos salir adelante Lo único que el Señor Quiere hoy día De ti De mi hermano Hermano querido Como decía La sal Si no produce sabor Se pierde Se echa Y hay tanta gente Que ha perdido su sabor Que está echada Desesperada Y está esperando Tu luz Está esperando Tu consuelo Está esperando Esa Esa sonrisa A lo mejor A lo mejor No está esperando Ninguna palabra A lo mejor Está esperando Que al que suene el teléfono Y le digan Hola ¿Cómo estás? A lo mejor Esa persona que te encuentra Si puedes salir En el almacén Que te vea sonriente Que no te vea Que vas a llegar A alojarte A criticar A seguir pelando A seguir hundiendo En este minuto Nuestras obras Son de unidad En este minuto Nuestras obras Son de optimismo En este minuto Tu obra es de perdón Es ver Es perdonar Y también Que tu obra Sea el conocer Al Señor Y que tú también Te has equivocado Y tú también Has herido A algunas personas Y que el Señor Te muestra Es el momento Que con tu obra Llames a esa persona Si no Te encuentres con ella A lo mejor Es en tu casa A lo mejor Es en tu familia Y tener un momentito Y que se reconozca Mira No nos hemos estado bien Mira El otro día O hace tiempo Parece que te di ¿Qué te pasa? Y por último Tú Decir Quiero conversar Con ustedes Ustedes no se han dado cuenta Pero hay actitudes Que me han herido mucho Entonces Esa luz Sea hoy día En tu hogar En tu ambiente En tu comunidad Para que sea Un encuentro De diálogo De paz De amor Y de perdón Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el santo de Israel Recorriendo valles Y montañas Van cantando Al amanecer El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo 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 Les quedó Mirando Tanta fe Tocó su corazón Perdono Y sano Aquel postrado Y ahora Los cinco Van cantando Bajo el sol El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos